Hola amigos de Youtube, aquí trayéndoles esta noticia en bueno, no nada más soy yo la que ha opinado de Cactus de Belinda, sino que ahora se suma Paquita la del barrio. Le mandó este mensaje textual, no tiene caso derramar una lágrima por nadie, me ha tocado vivirlo y no he ganado nada con eso. Yo ya no voy a llorar por nadie y ella tan joven, menos debería. Tako que los asuntos del corazón no pueden forzarse y es mucho mejor cambiar de aires que vivir triste por el desamor. Belinda tiene la facilidad de conocer a otra persona y olvidarse del otro, además hay que entender que no se le puede obligar a un hombre a quererla. Aún cuando todas las personas piensan que ha perdido la fe por el amor, pues no es así porque invitan las mujeres a no perderse la experiencia del matrimonio. Algo, considera una experiencia muy hermosa. Estuve casada 31 años y él murió, se fue, me quedé sola, pero di todo de mí, la gente que quiera casarse, que sea por amor, no por interés, que sea por amor. Cierto es que aunque Belinda ahorita se encuentre facturando, todos van a estar al pendiente de la contestación de Nodal y yo creo que esa va a ser todavía una facturación más grande. Créanme que yo no estoy en contra de que Belinda saque sus temas y saque sus sentimientos después de dos años del truene y una hija de por medio, pero pues cada quien decide si le gusta o si no. A mí me gusta más su onda pop y es donde ella brilla como una estrella. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Comenten, compartan, denle like y no olviden suscribirse a nuestro canal. Seguiremos informando. Muchísimas gracias.